Hablamos ahora de los dados del índice de gerentes de compras del sector manufacturero del Reino Unido en el mes de octubre que ha caído de los 53,6 de septiembre a 51,1 en lo que supone el nivel de confianza del mercado más bajo en más de dos años. Los dados de las encuestas reflejan la preocupación de los fabricantes en torno al incremento de las tensiones comerciales a nivel mundial y a la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea. A su vez, la primera ministra británica Theresa May se enfrenta a una cada vez más elevada oposición interna debido a su plan para el flagship y a su incapacidad para encontrar puntos en común con los líderes del resto de países de la Unión Europea. Y el Reino Unido crece el temor de que se pueda dar el caso de abandonar la Unión Europea sin que se lleguen a un acuerdo.